Secretos de los Famosos ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Aitana Derbez quedó fascinada con regalo de Vadir Derbez. La cantante y actriz Alexandra Rosaldo reveló el increíble regalo que Vadir Derbez, el hijo de su esposo, le dio a su hija Aitana, quien quedó encantada. La vocalista de Sentidos Opuestos tuvo una conversación con la actriz Mar Saura donde habló de la excelente relación de complicidad que tiene Vadir y Aitana Derbez. Los hermanos aparecieron recientemente en un video que se convirtió en tendencia en redes sociales donde interpretaron el tema Dance Monkey. Pero fue la pequeña de 5 años quien se robó realmente la cámara. Y es Caitana le puso mucho sentimiento a su interpretación, además de que se aprendió perfectamente la letra de la canción, lo cual fascinó a los fans. Además, Alexandra Rosaldo reveló que el mayor de los hijos del comediante Eugenio Derbez quiere mucho a su hermanita y le dio como regalo una guitarra para niños. Vadir se ponía a tocar la guitarra, le enseñó a tocar, le compró una guitarra de niños, Aitana está fascinada con su guitarra, grabaron la canción Dance Monkey. De sorpresa para Eugenio y para mí, contó la también actriz. La esposa del comediante mexicano resaltó que Aitana tiene una pasión natural por la música y lo mejor de todo es que ella cuenta con Vadir para conseguir este gusto. Y es que la cantante de Sentidos Opuestos, Alexandra Rosaldo, contó cómo Aitana disfruta de cantar todo el tiempo. Desde hace mucho tiempo noté que tiene muy buen oído, canta todo el día a todas horas. Y desde muy chiquita, pero hace poco estuvo con nosotros uno de los hijos de Eugenio, Vadir, que es cantante y músico, y entre ellos hubo una conexión padrísima. Ya la había, pero en esta cuarentena que estuvo aquí con nosotros, descubrieron esa pasión que los une con el canto, contó Alexandra. Eso no es todo, la orgullosa mamá relató lo encantada que está con su hija, quien además de todo heredó el talento artístico de su famoso papá y que todos sus hermanos comparten. Se me cae la baba, Aitana lo trae, trae el canto, trae la música, ama bailar, trae también todo lo de su papá, la vena cómica, se la pasa haciendo gestos y caras y de repente nos quiere hacer reír, aseguró la vocalista de Sentidos Opuestos. La pequeña Aitana, a sus solo 5 años de edad, se ha convertido en una de las niñas favoritas en las redes sociales, donde ella y su sobrina Kai, quien tiene 2 años, suelen derretir de ternura a los internautas con los graciosos videos que sus famosos padres comparten. La hija de Alexandra Rosaldo y el comediante Eugenio Derbez constantemente causa furor en las tendencias de redes sociales. ¿Y a ti qué te parece el regalo que Vadir le dio a su hermanita Aitana? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!